Vale, chavales, para pasarnos por Midas, obviamente, tenemos que ir a Señorío de la Sal ¡Ah, no! Que tenemos que ir a Agencia No me acordé Vamos a tirarnos ya y... Tengo que recalcar que me he quitado absolutamente todos los camuflajes Ya que... Si tú ves a un Secuaz o a un Midas con un camuflaje, preocúpate por tu vida Pero es que cae muchísima gente Esto viene súper, súper bien Chavales, desearme toda la suerte del mundo Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahora hay que disfrazarnos de Midas Ahora me tengo que hacer pasar por Secuaz Genial, chicos, nos tenemos que disfrazarnos, obviamente Y estar en plan... Estar en plan... ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Sabéis? Vale, 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 había un amigo, chicos Cuidado que no nos tumbe igual que a él Vale, voy a hacer así con la cabeza, tipo... Chicos, chicos, vale, me voy a quedar aquí Ya que aquí es que realmente parece que soy un Secuaz Vale, vamos a andar poco a poco Vale, voy a andar hacia ahí, eh Chavales, tranquilidad, tranquilidad Vale, tiene que venir a la cámara 100% este hombre Y además tengo aquí a un montón de guardias Y por reviviendonos Vale, compadre, tranquilo, eh Yo soy de los tuyos Voy a irme tranquilamente Como si fuera realmente un Secuaz ¡No! Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, friki ¿Dónde vas, tonto? Para tu casa ¿Me disfrazo? ¿Me disfrazo? ¿Esa es? ¿Oficialmente? Somos autorizados ¿De dónde está la gente? Esa es mi pregunta ¿De dónde está la gente? Vale, 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 tranquilidad Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se da cuenta No se da cuenta, chicos ¡No! Vamos, chicos Se lo cree, se lo cree, chicos Que se lo está creyendo Se lo cree, se lo cree, se lo cree Míralo, míralo ¡Vamos, qué buena, compadre! ¡No, compadre! Que yo soy tu amigo Vale, yo no soy tu amigo Hola, amigo Vale, vale, vale Viene, viene, viene Chicos, que está viniendo ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Se la había colado! Se había creído que llora El secuazo Vale, vale, chicos Tranquilidad ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! La primera persona Ahora que se la cuelo Se la ha colado Se la ha colado Chicos, atención que se la ha colado ¡Se la ha colado! ¡Let's go! Soy buenísimo ¿Vale? Me voy a poner con el Midas Me voy a poner con... ¡What! Puto Midas Puto Midas Puto Midas ¡Qué chabronazo! Mira, no el Midas Mira, el Midas ¡What! ¡Madre mía! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que ese no era una persona Que se hacía pasar por ese quad? ¿Sabes? Estamos jodidos Me han acribillado entre 400 Al saber que yo era una persona normal Vale, se está convirtiendo Se está convirtiendo ¿No? Tú no eres de los míos Tú no eres de los míos Burgos Adiós Se lo está creyendo Vale, se lo creé Se lo creé Se lo ha creído Se lo ha creído Se lo ha creído ¡Ja, ja! ¿Qué cabrón? Se estaba haciendo pasar también por... Por... No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Se lo ha colado Se lo estoy colando Se lo estoy colando ¿Qué pasa? ¿A quién está reanimando? Las granadas Vale, una muerta Perfecto Chicos, estamos mamando duro Pero muy duro No me lo creo Se lo ha colado Se lo estoy colando No me lo creo Se lo ha colado Chicos Sí, la he colado Tranquilidad, chicos Tranquilidad A este hombre se lo ha colado Míralo, 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 míralo ¡Qué inocente! ¡Hola, amigos! No me lo creo, chicos ¡Somos dioses! Está viniendo otro, está viniendo otro, chaval ¡Corre, corre, harta! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es, harta! ¡Eso es! ¡No! ¡Venga, amigo! ¡A dormir la siesta! Jordi, ¿qué haces, hijo de mi vida? Vale, chavales, llegó el momento estrella del vídeo Vamos a invitar a Crufi Vamos a meternos en una partida privada Y nos vamos a hacer pasar por Midas A ver si se da acuerdo ¿Vale, Crufi? Eh, hola, ¿para qué me invitas, Artamios? Nada, te explico, estoy tranquilamente aquí jugando Y me ha apetecido muchísimo jugarme a un uno contra uno Pero en partida privada Pues, por mí, perfecto Dame la clave y le damos Vale, vale, me salgo y te doy la clave Vale, Crufi, la clave en solitario es Harta Vale Pues te voy a reventar, bro Vale, chicos, me voy a poner esta skin Que es la de Midas ¡Yo ya estoy preparado! ¡Perfecto! Vamos a darle a empezar partida Y te voy a reventar, que lo sepas ¿A dónde vamos, Harta, para reventarnos las cabezas? Eh, pues yo diría de ir a agencia, ¿no crees? Por mí, perfecto Pero vas a pillar como un campeón No te queda a ti ni nada Pues yo te voy a coger la Thompson Y te voy a reventar la cabeza ¿Sí? A ver quién pilla antes a la Midas Así que esto es una carrera, ¿no? Para coger a la Midas Pues, brother, te informo de que yo ya voy a por el Midas, ¿eh? Me parece perfecto que vayas a por el Midas Aunque primero voy a equiparme un poquito Chicos Se viene Crufi, ¿dónde estás? Buscando a la Midas, lo primero de todo Vale ¿Has matado a la Midas? Porque yo no lo encuentro Lo estoy buscando, pero no lo encuentro No, no, no Yo tranquilo que yo no lo he matado Es que lo quiero yo Te quiero reventar con la Thompson Ya tengo al Midas aquí Lo que pasa es que no Tampoco soy de oro, ¿sabéis? Vale Chicos, se viene Brother, ¿han visto al Midas o algo? No, es que lo estoy buscando Pero es que no lo veo, tío Estoy un poco rayado No, ni yo tampoco Yo estoy ahora mismo por la parte de la cámara Y no lo veo Pero, bro, yo no veo al Midas, ¿eh? ¿Sabes dónde está, tú? No, 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 no Yo voy a matarlo A mí me da igual dónde esté, ¿eh? Eh, mira, pues te digo dónde está A ver si lo encuentras, ¿vale? Yo creo que normalmente está... ¡Eh! ¡Eh! Me ha disparado Ah, es el bot, es el bot, es el bot Ah, vale Pero, ¿dónde estás? Es que no te veo Yo estoy por la parte izquierda de la agencia Estoy justo con el Midas Mira, mira No me dispara, ¿eh? Eh, le puedo trolear al Midas, ¿eh? Mira Le puedo trolear Mira, le bailo al Midas ¡Choca, Midas, choca! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Pero harta! ¿Qué te has hecho pasar por Midas? Crufi Has sido troleado Vale, Crufi Ahora mismo que estás justamente conmigo en la sala Vamos a hacer una cosa súper, súper buena ¿Qué cosa vamos a hacer? Pues muy fácil Vamos a meternos en una partida normal de duos, o sea, pública Y vamos a hacer pasarnos por Midas y por secuad ¿Te parece buena idea? Me parece una idea increíble Pues si te parece una idea increíble Vamos a darle a listo y vamos a trolear a la gente Vale, Crufi Salta ya que vamos a ir a la agencia Tenemos que llegar los primeros Así es Vale, por si no lo sabías hay una máquina de conversión ahí Y otra máquina de conversión ahí ¿Sabías tú eso? No lo sabía, pero ahora sí Así que vamos a transformarnos rápido y a trolear a la gente Vale, corre, corre, disfrazate, bro Corre, disfrazate y coge un arma Vale, voy a reventar a este Genial, para coger su arma, básicamente Vale, ven, Crufi Tranquilidad, tranquilidad Vale, están arriba, están arriba, eh, los dos Vale, sí, sí, vete por ahí, vete por ahí Vale, Crufi, Crufi, Crufi Están al lado del Midas Esta detrás tuya, Crufi Cuidado, cuidado, cuidado Se está disfrazando, bro Se está disfrazando ¡Ah, me ha pillado, Crufi, Crufi! ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Extorsiono, cúbreme, cúbreme Vale, el compañero está viniendo ¡Ratatatata! ¡No, no, Crufi, 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 Crufi ¡Muerto, bro! Vale, ven, 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 Crufi, reanímame ¿Viene más gente? Viene más gente, cuidado Dejamos abierta la cámara, pero nosotros... ¡Ah, Crufi, más gente! Vale, Arta, me escondo aquí, me escondo aquí yo Vale, vale, le he dado Vale, muerto, 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 muerto ¿Uno? ¿Muerto uno? ¡Qué rata, me ha dado con él bazooka, eh! ¿Lo tienes ahí? ¡No! ¡Crufi, que hay una llama! Vale, yo ya soy secuad, bro Vale, me transformo y nos metemos ahí, ¿vale, Crufi? Coge la minigana y ponte como si fueras un secuad ¡Te has pillado, Crufi, te has pillado! ¡Muerto! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? Soy un secuad ¡A tu casa! Quédate quieto como si fueras un maldito secuad ¡No, me he quedado sin balas! ¿Y abrimos la cámara? ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡Abre la cámara y nos quedamos como secuaces! Vale, Crufi, ponte en una esquina ¡No, no, no, no! ¡Pero no te agaches! ¿Qué haces que así no se comporta así un secuad? Ahora mismo soy un maldito bot Ya lo eras antes, pero bueno ¡Pero a mí no me han pillado! ¡A mí no me han pillado! ¡Let's go! Esto es incluso un lifehack, ¿eh? No, no, no Esto es un hack literal Y ahora, Crufi, ya que hemos trolleado a todo el mundo Vamos a ganar la partida como si fuéramos unos literalmente otakus secuaces Vamos a por la partida Están expectando los dos tíos a los que hemos matado ¡Uh! ¡Uh! Yo lo único que sé es que quiero matar a todo el mundo como si fueran unos malditos bots Si los bots somos nosotros ¡Tú serás un bot! ¡Yo soy un secuad! A ver, Crufi, tírate, tírate Mira, cuando yo esté encima del... del este Tírate Tírate, tírate ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Crufi, me están atacando, Crufi! Tírate, revíveme, por favor, te lo pido, ¿eh? Están aquí, Crufi, están aquí ¡Están aquí, Crufi! Tranquilo, que lo ha matado Le he reventado a uno Soy buenísimo Soy espectacular ¡HOLO! Me han reventado, está reventado Está muerto, está muerto Chavales, preparados para las fiestas ¡LA FIESTA! Tranquilo, que este está... Vale, ha muerto una ¡No! ¡¿Cómo?! 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 ¡Te lo juro es que se muere?! ¡Cógele las armas míticas y coge mi tambor mítico! ¡Qué buena! ¡No!